Ey Check it out Check it out Check it out Pa' que se acuerden de nosotros Bullshit Shut the record Mira mi elma, ¿qué es lo que pasa? Que yo no cometo delitos Solo me gusta fumarlo de raza Con mi compad el Sanito Tamo más que ready a las 12 en la plaza Me dice llega tranquilito Cuando salimos con los panas Nos preguntan cómo estamos Yo le digo que andamos sanitos Sanitos Que andamos sanitos Sanitos Que andamos sanitos Sanitos Que andamos sanitos Sanitos Mami tú sabes que aquí andamos sanos Yo no soy el viejito pero te doy tu regalo Me habla por Whatsapp pregunta qué es lo que hago Le digo que la sol quemando lo que enrolamo Le digo está muy linda aunque ella sea compleja Si yo le dejo el vito al ratito se me queja Le dije no lo vi y al momento se lo explico No ando preocupado tú sabes que ando sanito 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 San Llegó la conmoción, no soy Wellington Q Igual soy un campeón, yo te doy el 2D Crew Mami dime lo que piensas tú, que eres mi Tululu Yo te doy la vitamina y te estudias nutrición Refieres salir conmigo, dices que se la pasa mejor Mamacita yo te digo que si fueras profesor De la nena más linda te ganaste la mención Tu novio quedó llorando por quedar sin un don Solo se queda mirando y no tocamos fondo Pura fruta compro, cuando se sacan uno respondo Tú sabes que respondo Tú sabes como andamos, nosotros andamos Sanito, sanito, sanito Chillin' Green Gun, mami yo te lo repito Haz tú un rap de los problemas yo me quito Si no estamos la sol, tomo haciendo los pesitos Me lo gané, eh Todo lo que tengo lo gané, eh Poneme esa pista otra vez, eh Pa' que mueva el booty y los pies, eh Que lo que, con todo pa' que, si no pa' que Si tú no andas sanito yo te digo que Con todo pa' que, si no pa' que Si tú no andas sanito yo te digo que Andamos sanito, andamos sanito Andamos sanito, andamos sanito Andamos sanito, andamos sanito Sano, sanó, 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 sanó Sano, sanó, sanó, sanó Todos los días Todos los días Se cree lo más volado y pa' volar son ñeclas Nosotros tirando pa' arriba y el mora es la tecla ¡Woo! ¡Woo!